María Perego, la creadora del tierno ratón Topoyillo, falleció este jueves a los 95 años en su natal Italia, de acuerdo a medios de dicho país. En 1959, Topoyillo saltó a la fama de Italia y luego llegó a México para hacer todo un éxito. El ratón encantó a los niños mexicanos con sus canciones, como Mi papá y A la camita. ¡Gracias por ver el video!